Este viernes llegamos a 11 casos de personas infectadas por coronavirus en Quintana Roo y cada vez el caos, el pánico y la angustia van en aumento en la población ante la pandemia, aunado a despidos masivos de trabajadores de los hoteles de la zona norte por el cierre de plazas comerciales que se quedan sin percibir ni sueldo ni propinas y si fuera poco que empresas transportistas no están siendo solidarios con sus empleados al exigirles la cuota completa. Esto es el colmo. Prevalece la inquietud y el temor de que no haya acceso a una prueba de laboratorio para verificar el avance de la enfermedad, pues algunas personas han tenido que pagar hasta 7 mil pesos en hospitales privados para realizarse una prueba, mientras que los hospitales del gobierno no se darán abasto ni tienen suficientes pruebas para realizarla de forma comunitaria. Ante este panorama que se deslumbra en materia económica por el cierre de negocios, vuelos cancelados, hoteles semiparalizados, el comercio informal tampoco instalará sus tianguis en las regiones, el transporte en su máxima capacidad, ¿qué nos espera en los próximos días? Sin pretender infundir temor, pues la cosa no es para menos. El pronóstico es que se disparen los robos, los saqueos a los negocios para que algunas personas puedan obtener alimentos y artículos de primera necesidad. El ser humano entra en un estado de vulnerabilidad al iniciar la etapa del aislamiento social, por lo que se recomienda no saturarse de información negativa y estresar aún más a las células de nuestro cuerpo. Hay que evitar el colapso de nuestras estructuras más frágiles de la mente durante la cuarentena, ya que se anunció por parte de las autoridades el que se permanezca en casa. Que sean días para limpiar el alma, para dormir y descansar en paz, en armonía, en equilibrio y que nos permitan ser mejores seres humanos. Habrá que esperar, pues, a que los gobiernos estatal y municipal informen los avances e implicaciones que está teniendo esta pandemia y la entrada de la segunda etapa, que es la transición comunitaria, que consiste cuando empiezan a expandirse el virus. Exhortamos a no dejarse contagiar por el pánico. Hay que relajar la mente mediante escuchar música que nos nutran, que nos nutra el alma, el cuerpo y tomar todas las previsiones que sean necesarias y cuidar sobre todo a nuestra familia. De esta seguramente vamos a salir airosos y vamos a superar esta crisis. Desde mi esquina, nos vemos hasta la próxima.